de bravo.com Yo, Johnny Chester al beat, la secta Tengo a mi tele castigada hasta que diga la verdad No, que no nos hagáis llorar No nos tiréis gas lacrimógeno, que por llorar Lloramos solos locos, en un mundo de locos ¿Quién nos curará? Solo nosotros Ni políticos, ni reyes, ni hostias No, revolución ya O dentro de unos años diremos Que han hecho centros comerciales en la luna Parque de atracciones, putty clubs, casinos Lo llaman el nuevo Las Vegas Los alquileres son un desmadre Alquilan hasta cajas de cartón Plásticos, telas, incluso alambres Para que nadie salga a las calles Son... El nuevo orden artificial Ya no hay hombres Vuelo robot, quieren ser humanos Y los humanos parecen androides Se trafica con carne Han hecho máquinas para suicidarse Las neuronas son a cien Dólares humanos Y hay donantes Que no te engañen Que siempre hemos querido pensar Que todos tenemos sangre buena El rico en sus manos El pobre en sus venas Y al policía que pega a los protestantes Que ignora defender un ignorante Que ignora que sus hijos Están mirando mal a su padre No, que no es por los inmigrantes Señor religioso Con su permiso Ey, la inmigración comenzó Con Adán y Eva saliendo del paraíso ¡Suscríbete al canal!